El rey a mi santo Desde ese rato trato de calmar este arrebato Pero no me aguanto Te deseo tanto Tú no sabes cuánto yo Quisiera tenerte aquí Aquí encerquita de mí Y hacerte tan feliz El rey a mi santo Te deseo Tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas en mí Te deseo Tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas en mí Te deseo tanto Tú no sabes cuánto yo Quisiera tenerte mujer Una noche los dos en mi casa Solo se acarician de besándote Y si es que ya no puedo controlarme Cuando te miro ya no puedo aguantarme No sé qué será lo que necesita besarte Dime qué será, qué será Que te quiero tanto yo Te deseo, te deseo Te deseo, tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas en mí Te deseo, me descontrolas en mí Perdo del control de una situación Dime por favor Si voy a tenerte mujer Es que yo no aguanto y no sé qué hacer Así que en solo una noche Te deseo, me descontrolas en mí Te deseo, tengo antojos de ti Y cuando te deseo, me descontrolas en mí Te deseo, te deseo, me descontrolas en mí El franio es un santo ¿Por qué no me quitan tanto? Cuando te deseo, me descontrolas en mí Solo me revo en lo que hay, papi Cuando me traigo, me descontrolas en mí Te deseo, me descontrolas en mí Te deseo, me descontrolas en mí Te deseo, me descontrolas en mí